la que tal familia buenos días como están se nos acabaron las flores de como se llamaba la muta ahora vamos a hacer atún bien buenos días buenas tardes y buenas noches para todos no sabe qué hora para el vídeo caché a la cocina entonces yo vine a ver qué qué nos va a preparar ahora vamos a hacer comercial esta es parte de lo que nos regaló el presidente entonces vamos a disfrutarlo este es atún este en aceite por eso lo estoy colando para quitar el aceite y echarle el que nosotros vamos a usar así es que ya les voy a mostrar cómo lo preparamos atún con tomate y cebolla y algunos olores y aquí tenemos vamos a volver a la rodajita que dice el tomate bien fino si todavía no vamos a ponerle también ahorita vamos a hacer el tomate y la cebolla y después vamos a agregar los ingredientes que sólo sería nada más el azul y pues bien bueno que vamos a poner para el olor y sabor vamos a agregarle un poquito de ajo también nosotros acostumbramos el ajo en la comida es algo muy saludable y de buen sabor ya tenemos tomate casi frito y vamos a agregar el azul y vamos a poner como para a aromatizar hierbabuena o menta como le llaman los otros lugares vamos a agregar el atún vamos a agregar el atún ya lo vamos a mezclar todo y a esto le vamos a agregar también el limón una gotita de limón aquí este limón vamos a poner una gotita para el sabor ya sólo nos faltaría nada más que agregarle un poquito de sal y la hierbabuena que se la vamos a echar cuando ya esto ya esté un poquito más mezclado mezclado y aquí lo mezclamos verdad hija ahora me puso que si ya está mezclado aún le falta todavía vamos a agregarle el el olor si esto es este hierbabuena ya que casi lo tenemos cocido o menta como le llaman como le llaman en otros lugares este hoy vamos a comer rico como el clima que tenemos ahorita de darlo si lo amerita vamos a preparar unos ricos sanguíes miren como está quedando rico gracias al buen corazón del señor presidente que nos regaló un paquete en el cual traía atún así que no somos políticos pero pues se merece dar las gracias somos apolíticos y pues lo que las cosas buenas no se pueden tapar como no se pueden ocultar así es que muchas gracias a las personas que también nos hicieron llegar esto el ejército pues andaba con la policía y otras personas de la sociedad civil que pues andaban repartiendo estos paquetes así que gracias muy bien y aquí está ya listo nuestro atún quedó rico vamos a hacer unos sándwiches verdad señora bonita así es así es así es que ahorita luego de leitamos un rico café atún con tomate y cebolla invento mío bien vamos a hacer un sándwich para mostrarles con atún esto quedó delicioso si está rico y muy sencillo de preparar así es y si alguien por ahí sabe de una forma más especial que nos diga ahí nos deje un comentario o otra que nos diga miren yo lo hago así de esta manera ajá que nos deje ahí la receta te acordás los cortes del tomate que hice ahí se nota ajá Gracias por ver el video